Hay que dejar el alma sobre lo último, porque no hay de otra, y es un duelo directo, un duelo directo por la clasificación. Ahora, quien ya está clasificado es el Metapan, y quien ya está eliminado es el once deportivo. Sacó la tarea, ¿eh? Yo creo que por eso viene de negro, viene de luto. Sacó la tarea, lo que hablábamos, que tenía que ganar. Y vamos a ir a los... Chiqui, porque no hubo pum. Sí, y vamos a ir a los goles, si les parece, primero, porque tempranito se abrió el marcador, apenas sobre cuatro minutos, Gregory Díaz, cuatro minutos, la jugada por izquierda, el centro, y Gregory Díaz abría la cuenta, era el uno por cero para el conjunto Metapaneco. Bueno, ahí lo tiene en la jugada, y sí, tiene que ver muchísimo el arquero. Luego, llegaría el minuto... Se le escapó la gallina. Sí, sin duda. Minuto diecinueve, Luco Orozco, para vencer al guardameta y poner el dos a cero, y sobre el minuto cincuenta y cinco, Marcelo Díaz descontó, para el final poner el definitivo dos a uno, Metapane, clasificado a la siguiente ronda, cumplió, hizo lo que tenía que hacer, sin especular, y le ha pegado al once deportivo. Y a mí, yo creo, y no sé si ustedes van a coincidir, pero lo que más a mí me manda un mensaje es que al minuto cuatro abrió la cuenta. Sí, sí. Lo va a buscar desde el arranque diciendo, bueno, quitémonos lo de Santa Tecla, quitémonos de encima lo de Atlético Marte, y vamos a hacer lo que nos toca hacer. Corrón y cuantan nada. Porque si no, no comen. Y yo le aplaudo, si esa fue la mentalidad, y al parecer, por lo que vimos, esa fue, era lo correcto, ¿sabes? Tenían que ir a buscar lo suyo, lo hemos dicho esta semana, que ya teníamos las dos jornadas, las últimas dos jornadas por delante. Los equipos que necesitan todavía, y se están disputando algo, a buscar lo suyo. No importa lo que hagan los demás, a buscar lo suyo para asegurar, y luego eso me tapaba. El resultado no te gustó mucho, ¿no? No, a ver, a ver, o sea, como no menos es que el once, Pájaro, por mucho cariño que le tenga, no ha merecido. Bueno, también. O sea, no lo ha merecido. Yo creo que ha sido uno de los equipos más flojos del torneo. Ha sido menos competitivo, por lo menos que los dos torneos anteriores, que dejó sensaciones, tu palabra, digamos, muchísimo más positivas, y que tenía el gas como para alcanzar, ¿verdad? Y jugando como uno más, porque Marlon Cornejo se fue expulsado al minuto 37. O sea, prácticamente todo un segundo tiempo y el once deportivo aún así no logró. ¿Quién merece los reflectores después de esta eliminación del once deportivo? Para mí el entrenador. Para mí también. Porque levantó a este equipo, como venía, se vio ordenado, y se ve... ¿Pero de quién estás hablando? De entrenador. No, no, no. ¿Quién merece los reflectores después de la eliminación del once? Yo voy con la misma respuesta del pájaro, el técnico. ¿El técnico del once deportivo? Sí, porque es que yo no digo que él sea el culpable. No, no, no. Mi pregunta es tan clara. ¿Quién se lleva a los reflectores de la eliminación? Para mí, ¿a quién se debe señalar más fácil? ¿A quién se debe señalar por la eliminación del once deportivo? Yo creería que la directiva... 51, 51 para acá. Directiva. Ok. Primero voy aquí. Directiva. Algo, o sea, era un equipo que lo hemos visto con otros técnicos y todo, pero para mí hubo un error en planificación del equipo. No vi un ponch, si le querés llamar así. Cuerpo técnico más directiva, Nelson, tiene dos torneos de estarse desangrando el once deportivo y no ha recuperado esas piezas. O sea, no ha recuperado jugadores para esas plazas. ¿Los jugadores no lo metes en la ecuación? Los jugadores, obviamente, sí, dentro de ellos, pero acuérdate que ellos no son los tomadores de decisiones, sino al momento que están dentro de la cancha. Pero tampoco en la cancha tomaron buenas decisiones. Y por eso creo que vamos a hacer más fáciles hasta el momento que pueden. Es que mira, eso de que no planificaron, ¿quién planificó de los equipos? Si tuvieron que arrancar de ahí, todo fue... Si estos resultados se dan por individualidad, o por ganas, o por entrega, o por hambre de ganar, y no se le exige que el funcionamiento sea lo ideal. Muy de acuerdo, pájaro. Meter, meter y tratar de sacar los resultados. La única cuestión que vuelvo a repetir es que ya son dos torneos seguidos que el equipo viene perdiendo piezas y en sus lugares no se reemplazan. Y no hay un esfuerzo, pero eso es parte para mí de la directiva. O sea, estás viendo que estás perdiendo jugadores, lo cual es muy normal. O sea, en todos los equipos pasa, pero tenés que ver de dónde barajear. Sí, pero pausa. Creo que el 11 Deportivo tiene más material que el Marte, por ejemplo. Sí, tiene más. Entonces, no solo no podemos ir por eso. Lo que pasa es que el 11 Deportivo nos traía acostumbrados a una cosa, y se ha caído eso. Pero dentro de la cancha no respondieron. El entrenador no encontró tampoco el funcionamiento. Y para mí va todo en el terreno de juego. Tanto jugadores, como entrenador, como cuerpo técnico, son los máximos responsables de lo que ha sucedido con el 11 Deportivo. Porque más armas que el Marte, todos los equipos de la Primera División tienen. Y miren lo que ha demostrado el Marte. Porque lo que dice el pájaro es cierto. ¿Quién planificó para este torneo fugaz? Nadie planificó como se debía. Sin embargo, hay jugadores que quieren ganar. Hay jugadores que salen a la cancha a hacer lo que tienen que hacer. Y hay otros que simplemente no están. Y es así de fácil. Y es así de fácil como recordar nada más que el 11 Deportivo es el único campeón que no fue campeón antes de la pandemia. Porque tenía un plantel maravilloso que funcionaba como maquinaria de reloj. Que hoy ya no está. Porque se ha ido saliendo, obviamente, a mejores oportunidades. Son adquiridos por otros equipos. Ahí sí yo concuerdo que si traías una línea, habría que saber que esa línea se vaya desgastando. Y ahí sí tienen arriba responsabilidad. Pero en el efecto inmediato, en lo que estamos viendo, yo en cancha no había un 11 Deportivo. No, no, yo no te digo. Es que no es exonerar a los jugadores, Nelson. O sea, no lo podés exonerar si al fin y al cabo es como el actor. Si el actor que está sobre un escenario, en una obra de teatro, dice mal un parlamento, la culpa no es del autor que lo escribió y este le cambió todo el sentido a la obra. Es culpa del actor. Y al final es cuestión de orgullo y es cuestión de querer hacer las cosas. Eso es muy importante. Y más en el momento que se está viviendo, ¿no? Cómo se arrancó el torneo. Más que todo lo que decir de Marte, aún el dragón creo que no tiene mejor equipo. Y ahí está el líder. Y ahí está el Jocoro. Que a base de lucha, entrega y querer están ahí. Ahí están los cuatro metidos. Que ha sido líder incluso, imagínate. Ahí tenés a Platense. Diana, que se picó perdido. ¿Verdadero o falso el Metapan puede llegar a la final? Verdadero. Súper segura. Sí. ¿Por qué? Porque si bien se cae en los últimos dos partidos anteriores, pero es el que más para mí ha mostrado regularidad. No, y le ha ganado a los equipos grandes. Sí, le ganó a Alianza, le ganó más. Y es un equipo... Y está ahí, está ahí. No, y desde el torneo pasado está demostrando una mejoría. O sea, una mejoría constante. Entonces eso habla de una muy buena gestión, un buen técnico y un buen plantel que está queriendo hacer grandes cosas. Y yo te lo dije, y te lo dije creo que hace como dos semanas. Para mí, Metapan es un candidato al título. ¿Pero qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? La constancia y la contundencia que a veces no caerse en los momentos importantes. Porque ya le hemos visto flaquear en estos últimos partidos. Le hace falta no... Lo dijeron aquí ustedes, no sobreconfiarse. Sí, pero ahora en la otra ronda ya no... Yo creo que no... No tendría que... No tendría. Ya no puede hacerlo, ya no puede hacerlo. Porque ya hay eliminación. Exacto, entonces creo que ahí no tiene que... Pájaro, como última pregunta, ¿qué debe hacer el once deportivo? Es mentira, es mentira. Que saque puntos en el último partido para... Para mí es cuestión de armarse también. Porque es un equipo que es... No está bien armado tampoco, Diana. Bueno, vámonos a ver cómo se ha movido la tabla de goleo hasta el momento. Luego de concluida esta nueva jornada. Vámonos con el líder que... Bueno, ahí están como cuántos, cuatro o cinco empatados con cinco goles. Carlos Salazar de Metapán, Juan Argueta de Jocoro, Peñaranda sigue en la tabla con Luis Ángel Firpo con cinco goles. Eso me llama la atención, mira Peñaranda que... Sí, se mantiene ahí y tiene ratito de no meter gol. Víctor García que le dio el triunfo a Santa Tecla, pues ahora alcanza cinco goles. Dustin Corea también con cinco. Vámonos a la sexta posición y séptima. Ambos jugadores de los salvos de la alianza con cuatro goles. Y Gerson Mayenes octavo de Águila con cuatro también. Bueno, ahora me voy con Camila y con Daniel que nos tienen buenas noticias y muy deliciosas.